participó en la champions del año 2009 ojo a la pelea de valor abraham que va a marcar gol el error puntual de sergio busquets ha provocado en la figa de vez no mira no mira y buen control orientado es que simplemente con el en el del el 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 En 81 minuto, una pequeña novedoridad de Barcelona, que ha permitido mucho más de la parte de Rosso Barclay. Ni pudo ni en el show. Eto Rosso Barclay, en 81 minuto y niña, niña, chute pa gol. 2-0, no tenía mucho tiempo para el Chelsea, pero en el caso, 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 en el caso. Las Balcayas, con el botón derecho de la mano. El botón derecho de la mano. Mite, es cierto, llevó a Rosso Barclay y se ha venido por 2-0. Sao de su lugar, nos sentimos de un caso, en el tiempo, en el caso, en el caso, en el caso, en el caso, en el caso. Ramos Barclay, que se ha venido, por la parte 3, por la parte de la mano, en el caso, en el caso. En el caso, contra el botón, ya estábile a la vuelta a la vez, una la vez, en el caso, en el caso. ahora es fantástico y tenemos una playa para Barcelona quizás solo una, pero por qué no se ha hecho no se ha conseguido con el gol es muy bueno 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 y la la el como No, 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 no. To było miejsce dla napastnika u Walencji, natomiast też, no, nie jest tajemnicą, że szukają piłkarza na lewą obronę w Barcelonie, a tymczasem piękna bramka dla Chelsea, Ross Barclay, tak z miejsca bez rozbiegu, wydawałoby się, że może nawet nieco zbyt lekko. Tak, bardzo niepozorna akcja Chelsea, taka piłkarza z Wieselkobe, a Chelsea, jak wspomniałeś, wraca do domu. Teraz fantastyczne podanie do Rakiticza, no i mamy bramkę dla Barcelony, może tylko jedną, ale za to jaką? Nie udało się z rzutu wolnego.